Hola amigos, buenos días. Una pregunta reiterada, muchísimas veces me la hacéis aquí en el canal, es oye, mi perro vomita mucho, ¿qué hago? ¿Me estoy poniendo nervioso, nerviosa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué le doy? ¿No hay veterinario abierto? ¿Cómo tengo que actuar? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este vídeo vamos a ir paso a paso diciéndoos todo lo que tenéis que hacer, en qué os tenéis que fijar y cómo vamos a solucionar el problema, hasta que lo podáis llevar como respectivo o sería conveniente que lo llevaseis en cuanto pudierais a que lo visitase vuestro veterinario, ¿de acuerdo? Pues nada, sin mucho más, empezamos en el vídeo. Reinglón siguiente, ¿qué hacemos, qué hago cuando el perro vomita? ¿Vale? En primer lugar, lo primero, fuera toda la comida, fuera, fuera, nada. Aunque el perro de repente entre que vomita y no vomita parece que vuelva a tener un poco de hambre, nada. Como mínimo tiene que estar 12 horas sin comer, 12. ¿Vale? Principal y muy importante. Segundo, muy importante también, el vómito es una causa brutal de deshidratación de los perros, con lo cual al perro hay que darle de beber. Le podéis dar de beber agua o le podéis dar un suero. Un suero que compréis en farmacia, sería lo ideal, o bien un suero que os hagáis en casa. Aquí en la descripción os pondré también un vídeo sobre cómo podéis haceros en casa un suero casero. Es muy sencillo, no cuesta dinero, es muy fácil, no cuesta nada. Lo vais a entender muy rápido y es muy fácil de hacer. Pero cuidado, cuidado con los sueros y cuidado con el agua. No es bueno que atiborréis de golpe que el perro beba ni suero ni agua, porque le vais a provocar más vómito. El perro tiene que beber poco a poco, porque si le metéis mucha cantidad se dilata el estómago y se provoca otra vez de nuevo el reflejo del vómito. ¿Vale? Si el vómito veis que está provocado por la ingestión o pensáis que ha sido una ingestión de algún veneno, pues dentro de lo que cabe, aunque yo sé que es dramático, pues es bueno que vomite. No debemos cortar el vómito en esa situación, porque cosa que vomite, cosa que nos va a evitar luego mayores problemas a nivel interno. Es decir, si a alguien le ha puesto un veneno y el perro lo vomita, hombre, yo siempre os pusimos un vídeo también de cómo hacer vomitar a un perro envenenado, porque esto es fundamental. Os lo pondré aquí debajo también para que lo veáis, porque en esa situación se tiene que provocar el vómito. Con lo cual, si el perro está ya vomitando porque pensáis que ha ingerido algo, en esa situación es en una de las pocas donde no tenéis que hacer vomitar, perdón, cortar el vómito al perro, porque estaremos yendo hacia atrás como los cangrejos. En los casos donde el perro tiene fiebre y tiene diarrea y demás, pues aunque sospechemos y estaremos casi seguros de que hay una enfermedad sistémica, es bueno que, de entrada, cortemos el vómito por la propia tranquilidad del perro, por la vuestra y para evitar efectos secundarios que tiene el vómito, en especial la deshidratación, muy grave en cachorros. Para cortar el vómito, una vez ya está desencadenado, que el perro veis que hay que pararlo porque de verdad está vomitando mucho, se nos va a deshidratar, nos vomita incluso el suero, todo lo que le damos lo echa y demás, es en esa situación hay que cortar el vómito, pero hay que cortarlo ya, urgente, es muy importante, digan lo que digan. Yo sé que luego dicen, ah, es que en las situaciones no hay que provocar, no hay que cortar el vómito porque es bueno que vomite, digo, sí, peor es que el perro se deshidrate, ¿vale? Que luego hay mucha gente que opina y no tiene ni idea de lo que dice. Yo entiendo que el vómito, en ocasiones, como os he comentado antes, puede ser una cosa buena, pero en otras situaciones es una cosa tremendamente mala, tremendamente mala. Y en esas situaciones debemos dar un medicamento que se llama metocoplamida, metocoplamida, perdón, que siempre me hago lío, la metocoplamida es un antiemético, es lo que, si llamáis al veterinario a casa, es lo primero que le va a pinchar, lo primero, seguro, le va a pinchar porque eso corta el vómito a los pocos minutos. Si queréis que no tenéis veterinario a mano y queréis comprar el medicamento, el mismo medicamento está en humana y aquí en la descripción del vídeo os pongo un vídeo explicando qué medicamento es y a qué dosis se da, la metocoplamida, primperante humana, para los más, si vivís de España sabréis de qué medicamento hablo. Y más cosas, hay un tipo de causa de vómito que suele estar ligado a intolerancias alimentarias o que le habéis cambiado el pienso y demás. Por lo general, esos vómitos suelen ser vómitos que con el ayuno el perro va a mejorar tremendamente. El perro que no come, a las 12 horas, pues ya, por lo general, se va a parar. Si a las 12-24 horas, de vez en cuando, veis que el perro vomita y demás, el perro va a tener que seguir comiendo. En esas situaciones, tenéis que darle lo que se llama una dieta blanda, una dieta a base de arroz hervido, de pollo y demás. Os vuelvo a poner aquí en la descripción un vídeo para que sepáis cómo tenéis que preparar esa dieta blanda, porque no le podéis dar de comer cualquier cosa, no podéis darle de comer lo mismo que estaba comiendo antes. Muchos vómitos se producen porque le habéis cambiado el pienso o la croqueta, porque el no pienso tenía algo que al perro le sienta mal y le ha sentado mal y le hace vomitar. En esas situaciones, posiblemente también tenga diarrea, con lo cual, el riesgo de deshidratación va a ser grande. Pues nada, le damos el suero que hemos hablado antes y el producto que... y perdón, y la alimentación que os comento. Y si persiste, la metrocopramida. Otro problema que debéis pensar también, y esto se va a dar más en cachorros, si el cachorro veis que está apático y vomita, debéis pensar, lo primero, lo primero, lo primero, es cuando fue la última vez que lo desparasitasteis. La presencia de parásitos intestinales en los cachorros y en los perros jóvenes es la causa principal de vómito. Con lo cual, hombre, habrá que tratar el vómito, que lo vamos a tratar, pero tendréis que desparasitarlo. Si no lo habéis desparasitado, casi en un 90% de las ocasiones, el problema va a ser que no lo habéis desparasitado. Con lo cual, hombre, hay que tratar al animal, pero que no cunda el pánico. Es un problema que está focalizado y casi seguro que cuando lo desparasitéis, el problema desaparecerá. Y todo esto que os he comentado es para cortar el vómito, pero lo más recomendable siempre es que aunque lo cortemos, como puede haber un problema secundario que es el que de verdad nos está provocando el vómito, lo llevéis al veterinario.